Hoy te vamos a contar quién fue María Remedios del Valle, la capitana, la madre de la patria, una mujer afrodescendiente. Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1766, entonces capital del Virreinato del Río de la Plata. Al producirse la Revolución de Mayo en 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, conformando lo que luego se denominaría Ejército del Norte. Durante toda la Guerra de la Independencia, fue una de las niñas de Ayohuma, siempre junto a su general Belgrano, que la había nombrado capitana. Fue tomada como prisionero por los realistas, que la condenaron a ser azotada públicamente por nueve días, hasta que pudo escapar y reintegrarse a la lucha contra el enemigo. A veces estuvo a punto de ser fusilada y que a lo largo de su carrera militar recibió seis heridas graves de bala. No fue fácil que las autoridades la reconozcan con el grado de capitana, como ocurrió con tantas otras y tantos otros patriotas. No hubo momento ni biografía para María. Pasaron casi 200 años para levantarle el adogado monumento a la parda María. María. Pasaron casi 200 años para desagradar. No hubo momento ni biografía. No hubo momento ni biografía. No hubo momento ni biografía para que más de las autoridades la reconozcan con el grado. Gracias.